Las 4 con 3 minutos cuando abren las compuertas y están en carrera. Luchan Sir Blue Blot y Agway Vaná los primeros metros adentro. Adelanta mucho, los domina los dos, 621. Cuando se acercan ahora al poste de los 1000 metros, 621. Dos cuerpos en la delantera luchan el segundo, Big Joel, Sir Blue Blot y Agway Vaná. A tres cuerpos para el quinto lugar, adelantando ahora a la parte de afuera, Licenciado Márquez. Cuando van al poste de los 700, 621. Sigue dominando cuerpo y cuarto su ventaja para el segundo, Sir Blue Blot. A un cuerpo Big Joel y Licenciado Márquez quedan luchando el tercero. Faltando 500 para el final, 621. Tijuana un cuerpo al frente, Licenciado Márquez. Ataca afuera en el segundo lugar a cuerpo y medio. En el tercero queda Sir Blue Blot. Entrando en la recta final, se están emparejando Licenciado Márquez afuera. Pasa ahora a la delantera en los 200 finales y se despega con dos, tres cuerpos. Aquí en los 100 metros finales, Licenciado Márquez, galopando en la delantera. Se sigue despegando. Está ganando por unos siete cuerpos. Para el segundo lugar, 621. El tercero de Sir Blue Blot. Las últimas posiciones para Agway Vaná y Sodden Ressau. Las últimas posiciones para Agway Vaná y Sodden Ressau.